vamos con aquella la silla gasnadora vamos a ver qué dice vamos a ver qué dice eso se mueve la cámara se mueve la cámara se mueve la cámara, ¿quién gasnó, quién gasnó? si usted usted que está dudando eh se más mira para atrás y se paró de una así tiene que ser un aplauso para él ¿cómo te llamamos vos? Esteban, listo, lo relaciono, dame estas más mis, ¿cómo estás? bellas carajo, tráeme el balón y ahora muchachas, vamos a hacer unas cosas pues Esteban, usted escoja una de ellas ¿cierto? es que sí, oiga este, dígale usted, cuál dama, cuál dama, niña, 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 sin chupar barriga pues, pero tranquilo, que eso, eso me gusta, no tiene que ser orgulloso de uno, no orgulloso de eso, me gusta papá ¿ustedes? ¿ustedes las coñadas? listo, entonces yo me voy con Dani, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a apostar las tres, está ahí una, listo, pero, ¿usted cómo es para eso? ay suave, suave, ay maria, listo, usted, usted el equipo, usted y yo todo bien, con toda, mondongo, el equipo mondongo, mondongo es club, ¿usted cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿ponga el nombre? Marininillas Club Marinillas Club, ahí es, ¿cómo era esta borracha? venga, tres espalas, todos ahí una, pero le vamos a hacer, le vamos a hacer distinto, o sea, respondiendo preguntas mientras uno va a hacer a ver si está antes mira esta la cara que pone no, las mujeres tenemos la posibilidad de hacer varias cosas a la vez vamos a ver, vamos a ver vamos a ver ¿cómo se llama? pues, bueno, entonces, ¿qué quiere empezar? de ustedes, yo lo voy pregustando y usted tiene que respondiendo mientras las hace listo, agale pues, ¿cómo se llama usted? Esteban Esteban, go ¿cuántos meses tiene un año? doce, ¿cuántas patas tiene un burro? cuatro listo, ¿cuántas hizo? siete, bien, esa es la tutu pero espere que yo necesito un mes claro para escucharle la respuesta yo le hago las preguntas no, 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 yo le hago las preguntas a usted no, mona, coja usted la hoja y le hace las preguntas y que le haga la 31 sí no, no, cada equipo manada en las partes como quiera no, no, no no me sabotea el parche pues a ver ay, ma no, muchacha, lo mío es el humor lo mío es el humor no, tenemos que irte haciendo la 31 ¿qué toman las vacas? leche ¿cuántos lados tiene un cubo? ¿cuántos lados tiene un cubo? ¿un cubo? sí, un cubo tiene seis lados ¿qué, qué? ¿cuántos? ¿cuántas dice? la tenía que contar a su compañera pues si ya estaba contada una una, estoy siesta porque una una respondí una pregunta para 16 ¿cuántas dice? 38 ¿cuántas dice? 6, bueno, ahora usted es perida duro zapatillas ¿qué haces? ¿quién con Z? sí ¿de letra A alicate? A, L, C ay, maldita sea A, T, E listo eh, ahí ¿qué comen los carnívoros? carne ¿de qué ha pedido ese el pibe? Valderrama ahí está, sabe mucho, maldita sea 7 por 4 28 28 ¿2 por 8? 14 ¿quién? ¿quién descubrió América? ¿quién descubrió América eso? otra vez ¿cómo así? ¿la han descubierto solo una vez mija? ¿quién descubrió América? ¿quién me la repita? ah, no, ya ganó, ya no voló, ya qué bien no ya no tiene más preguntas espectacular no tiene más preguntas ya las acabó todas no, no, si usted se viera ¿cuántas es eso? 76 76 yo le conté 5 76 y me quitaste, me dijiste que ya no mantes no, contemos solo las respuestas no, no, usted va con todas, con todas yo se las cuento hágale pues Dani, te tengo fe, te tengo fe eso, ¡moldo! ¡moldo! eso con todas pues me he ido un carajo listo ¿uno por uno? ¡uno! ¿capitán de Colombia? Bogotá ¿capitán de Perú? Lima ¿quién es de Sudamérica? color ¿9 por 3? 27 ¿2 menos 1? uno ¿qué comen los ¿qué comen los ricos? ¿qué comen lo 학íes? ¿de todo? ¡2 menos! ¡2 menos! ¿Nombre del Papa? ¿Nombre del Papa? Francisco Eso, eso ¿cuántas lleva ella? ¿Cuántas? ¡Ale, ganamos! ¡Ale, ganamos! ¡Uy, ya! ¡Señores! ¡No me canse! ¡Bien, bien! ¡Qué excelente! ¡Qué cachetianos! ¡Damos pena, damos pena! ¡Tapémonos con vergüenza! ¡Venga, sis kisses! ¡Sis kisses! ¡Venga, ya no es un regalo, paspa! Que usted ganó su regalo, pues... ¡La silla casnadora!